Cerca las 8 de la mañana de este jueves, en Avenida Mejillones, esquina Circunvalación, está volqueta que presuntamente presentó fallas mecánicas. En la caja de cambio se deslizó en la bajada sobre la Avenida Mejillones, impactando con otro camión con carga que estaba estacionado. ¿Y qué provocó que este impacte con un poste de luz y luego con el muro de esta vivienda, donde por suerte no se registraron daños personales y solo materiales? Mi camión estaba parada en mi casa, ya, eh... La volqueta lo ha chocado y el camión se ha comenzado a bajar, dice, ¿no? Yo estaba durmiendo, el golpe del choque me ha levantado. Y se ha bajado y impactado aquí, no ha pillado a nadie por el camino, porque dice que ha bajado lento. Más que todo el daño, este tirón de la casa, usted sabe que un golpe de eso, hay fisuras, eso, vamos a ver, ya hemos llamado al ingeniero y vamos a ver qué va a proceder, ¿no? ¿Vivieron una tienda o vivían personas ahí? Es una tienda comercial, una ferretería. Arriba vive toda mi familia y siento el golpe, ¿no? Según el reporte oficial de tránsito de la policía, el chofer de la volqueta que tiene retenido su motorizado debe correr con los gastos económicos de todos los daños provocados, según reportó el teniente Ángel Rivero, jefe de accidentes de tránsito. Bueno, de acuerdo a, y en sentido común, de acuerdo al accidente que ocurrió en las horas de la mañana, en la avenida Circunvaluación, en Mejillones, los gastos tanto del vehículo como del avión tendría que ser por parte del conductor, el dueño del conductor del camión rojo, en este caso. El vehículo y el conductor han sido trasladados o conducidos a dependencias del EPI Lourdes para esclarecer los hechos y determinar, pues, responsabilidades del caso, ¿no? Según el reporte preliminar, no, el conductor del vehículo, del camión rojo, no tiene, no está bajo influencia alcohólica. Gracias.